Frente a su familia, un hombre fue asesinado en Plaza Río Tijuana, un centro comercial frecuentado por turistas del sur de California. En Plaza Península, el mall más moderno de Tijuana, con apenas unos meses de inaugurado, ya hubo un asesinato y un asalto en una tienda departamental. Aún no capturan a quienes ejecutaron a dos personas en el estacionamiento de Costco el mes pasado, pero ya hubo otros homicidios en otros supermercados, como este afuera de Soriana. Las autoridades insisten en que la mayoría de los crímenes ocurren entre delincuentes. Según la Fiscalía, la víctima en Plaza Río tenía antecedentes delictivos en México y en Estados Unidos por tráfico de personas. Era propietario de un hotel en el famoso Valle de Guadalupe. A los empresarios les preocupa que esto afecte a la economía local y a huyente a los turistas, ya desanimados por largas esperas para cruzar la frontera o la caída del tipo de cambio del dólar frente al peso. Pues sí se afecta la parte del dólar, claro que afecta, pero más que nada yo creo que es la inseguridad lo que nos afecta, y no nada más a ellos, a todos. La venta y renta inmobiliaria sigue atrayendo a quienes ven una oportunidad en México ante los altos costos de la vivienda en California. Te hacen el comentario de, oye, ¿y sí puedo ir? ¿Sí estás seguro? Las autoridades reforzaron la vigilancia en las zonas céntricas. El operativo que se va a llevar a cabo es en lo que es seguridad, recorridos disuasivos en lo que son bares, cantinas, restaurantes, la zona comercial. La policía local y la Guardia Nacional patrullan juntos la principal avenida turística de la ciudad. Esta semana Tijuana superó los mil homicidios en lo que va del año, en medio del recrudecimiento de la pelea de células de tres diferentes cárteles de la droga.